A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de miércoles 29 de marzo. Bienvenidos. En Valledupar, un prófugo de la Permanente Central de Policía, identificado como Juan Carlos Salas y conocido como el Chico Tommy, al estilo del negro Over, amenazó a los comandantes de la Policía del Departamento del Cesar. Este individuo es buscado por las autoridades desde el pasado sábado, cuando se fugó de un centro de reclusión transitorio. Aberrante, en el municipio de Chimichagua, Cesar, una mujer de 94 años, supuestamente fue violada por un sujeto que fue detenido y posteriormente dejado en libertad, puesto que la aprehensión no ocurrió en flagrancia. La Policía Nacional también hizo su tarea, pues a buen recaudo pudo individualizar al sujeto presuntamente victimario para que con ello los familiares de la ancianita de 94 años presentaran la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la cual se materializó el día de anteayer, a efecto de que la Fiscalía, pues en el marco de las competencias contenidas en el artículo 50 de la Constitución Política, puede esclarecer los hechos. El cargo que enfrenta Edwin Martínez Pérez, indicado de herir a su excompañera sentimental y a su hija, procesado por el delito de violencia intrafamiliar, podría ser modificado a tentativa de feminicidio. El albañil le ocasionó una grave herida a su expareja a la altura del cuello. En estos momentos, debo decirles a ustedes que se avanza en el proceso investigativo y con el apoyo de Medicina Legal es quien nos dará la pauta para variar o no la conducta imputada. Como Ludovico Sarmiento, natura de 40 años, fue identificado el vendedor de leña, asesinado a bala la mañana de este martes en la margen derecha del río Guatapurí. La víctima mortal residía en el barrio 9 de Marzo y era conocido como el finquero y el indio. Por su parte, autoridades policiales del departamento del Cesar desconocen los móviles del crimen. Hay malestar en los vendedores estacionarios de Valledupar por los operativos que se vienen realizando para recuperar el espacio público. Hace varios días, funcionarios de la Secretaría de Gobierno socializaron con los vendedores los procedimientos. Algunos se rehusaron a abandonar el sitio. Por otro lado, el dueño de una carreta cuando iba a retirarse del lugar se le cayó de manera accidental, situación que fue criticada en las redes sociales. Aparatoso accidente de tránsito dejó muerto y 10 heridos en carreteras de Codazzi. La persona fallecida fue identificada como Oscar Eduardo Díaz. En la vereda de la Unión del Corregimiento Besotes, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de Lemus Quintero Fortunato. Las autoridades trabajan para establecer las causas de la muerte de la víctima que se desplazaba a bordo de una motocicleta. En libertad quedaron tres presuntos ladrones que cayeron del tejado de una vivienda en el barrio 5 de enero de Valledupar, cuando al parecer huían de la policía tras cometer un robo. Los supuestos delincuentes posteriormente llegaron al lugar y amenazaron a la familia. Necesito que nos respondan, que nos respondan por los daños, porque mira que los delincuentes se agarraron acá dentro de la vivienda, estaba la policía afuera esperándolos, se les hizo la captura, se llevaron al calle de Garupal, ahí en el calle la policía nos dijo que se iba a hacer la respectiva denuncia, y al ratico cuando lo vimos fue suelto, y qué, y amenazando acá a la gente de que no sabían con quién se estaba metiendo. Líder del barrio Don Alberto instauró una acción de tutela contra la administración de Valledupar por el cambio de sentido vial. Hay que aclarar que no se implementó ninguna medida, se impuso una medida, puesto que fue en consulta con la comunidad, no se hizo proceso de socialización. La administración, por decirlo de alguna manera, ni siquiera ha tenido en cuenta el factor humano y en la protección a la vida, donde no ha colocado reductores de velocidad y donde se ha tomado como una autopista de motocicletas y todo tipo de vehículos que transitan por aquí, y ya han generado tres accidentes sobre la vía. Vemos a unos reguladores de tránsito que aparecen en horas laborales, pero obviamente se ausentan en las horas pico, que es donde más necesidad lo tenemos. En debate de control político al ministro de Defensa, el senador Didier Lobo cuestionó políticas y exigió seguridad. Muchos de nuestros municipios del departamento del Cesar, como Pailitas, Crumaní, Río de Oro, Las Aguas de Ibirico, estamos acorralados, comerciantes y gente de bien. Están sometidos a una permanente extorsión totalmente impune y sin ninguna medida efectiva para combatirla. Sindicalistas de empresas mineras del centro del Cesar realizaron un plantón en el Palacio de Justicia del municipio de Chiriguaná para exigirle a la jueza Magola Fernández imparcialidad en los procesos administrativos y judiciales. Después de la renuncia de los títulos mineros que hizo la multinacional PRODECO, viene una serie de procesos que ya viene adelantando. Uno es el administrativo ante el Ministerio del Trabajo por despidos colectivos y otro es el proceso jurídico que se lleva aquí en el juzgado de Chiriguaná, donde ellos pretenden levantarle el fuero a los miembros de las juntas directivas de todos los sindicatos. ¡Gracias!